Muy buen día, que tenga un excelente lunes y usted ya está por salir de casa. Ya tiene sus planes para esta semana, considere las condiciones del estado del tiempo. Lo que vamos a tener relevante todavía es el ingreso más proveniente del Océano Pacífico, generando nublados para el noroeste y norte de la República Mexicana en el estado de Chihuahua. Vamos a continuar con un pronóstico de cielos de parcial a mayormente nublados durante este día, aún con probabilidad de precipitaciones en algunos municipios para que usted tenga precaución y lo considere en sus planes. Por lo pronto para Ciudad Juárez el termómetro de esta mañana marca los 18 grados centígrados. Es una mañana que se muestra despejada hasta el momento, pero tenga precaución. Esperamos cielos parcialmente nublados durante las próximas horas. Vamos a tener probabilidad de lluvias durante ese día hasta en un 20, un 30% para que también lo considere en sus planes. Hoy la temperatura máxima estará llegando hasta los 29 grados centígrados. Esta noche el esenso de temperatura cayendo a los 16 grados centígrados con la presencia de viento ligero a moderado de los 15 a los 25 kilómetros por hora. Pero vamos a continuar también con esa probabilidad de lluvias al menos hasta mitad de semana para que usted lo considere en sus planes. Espérese a lavar el auto si es que ya lo tenía planeado porque como le comentaba, hoy se mantiene muy ligera probabilidad de lluvias. Incluso el día de mañana será un 20, un 30%, pero incrementa sus probabilidades hasta un 40% en probabilidad de precipitaciones durante mitad de semana. Temperaturas máximas cayendo de los 28 a los 24 grados centígrados, mínimas entre 15 y 13 grados centígrados. Mientras que para el jueves continuaríamos aún con esos cielos parcialmente nublados, máxima de 24 grados centígrados. La mínima podría llegar hasta los 11 grados centígrados. Así que ya nos vamos a quedar con esas mañanas frescas en Ciudad Juárez. Si usted sale muy temprano de casa, ya abríguese porque sus cambios de temperatura ya pueden afectar su salud. Le recuerdo las mínimas presentándose desde 11 hasta los 15 grados centígrados para esa frontera. Así que vaya haciendo bien sus planes. Ya más adelante regreso con información a detalle para el estado acerca del clima. Por lo pronto, continúe con la mejor información en las noticias.